Que se me alberga en el pecho Que país alado e increíble que se me alberga en el pecho Va preso entre un olor a tostadas y a raíz de violeta con naranjas Va preso entre un olor a tortillas y a raíz de violeta con naranjas Y a raíz de violeta con naranjas A raíz de violeta con naranjas Que país alado e increíble del color de los charcos y los lechos Que país alado e increíble del color de los charcos y los lechos País azul para pintar de amor los suelos País azul para pintar de amor los suelos Que cataratarrara la que me arde por dentro La que me arde por dentro Que cataratarrara así Y que cataratarrara la que me arde por dentro Que cataratarrara la que me arde por dentro Que va a preso, un país azul, para pintar de amor un país azul. Que va a preso, un país azul. Que va a preso entre un olor a tortillas y a raíz de violeta con naranjas. Que va a preso entre un olor a tortillas y a raíz de violeta. Que va a preso entre un olor a tortillas y a raíz de violeta. Que va a preso entre un olor a tortillas y a raíz de violeta. Que va a preso entre un olor a tortillas y a raíz de violeta.